Hoy a las dos de la tarde el juzgado segundo penal con funciones de conocimiento realizará la audiencia de juicio oral contra Máximo Mendoza Veleño, más conocido como el monstruo de Becerril, sindicado de violar por varios años a sus tres hijas y otras menores de edad. De las cosas que han ido pasando con nuestras hijas, queremos justicia, ya el caso ha demorado mucho, está desde el 2019, lleva para cuatro años, no nos han dado respuesta y queremos que se haga justicia. Ya está bueno tanto padecimiento, tanto sufrimiento y queremos descansar de todo este proceso. Bueno, el hecho ocurrió en mi casa porque las niñas se contactaron, ellas estaban distanciadas, ellas se contactaron, se reunieron en la casa y se decidieron hablar, romper el silencio y se decidieron hablar. Nos contaron a Patricia y a mí que somos las mamitas de dos de las niñas víctimas y procedimos con la demanda en el 2019 y a él lo capturan en abril del 2019, el 5 de abril del 2019 de ese mismo año. Bueno, lo que nos dicen acá las autoridades competentes es que hay muchos, muchos procesos delante de nosotros, que hay miles de casos. Entonces, ellos han dicho que nos han dado prioridad y bueno, ahora último, ahora último sí hemos visto el resultado que las audiencias nos las están dando con más cercanía. Y bueno, queremos que esto ya termine y que no se dilate más el proceso. ¿Cómo era el actuar de esta persona, de Máximo? Bueno, cuando yo conviví con él, él era un hombre muy agresivo, muy agresivo, me golpeaba también, pero yo me separé de él, mis niñas estaban pequeñas y ya después las niñas quedaron visitándolo los fines de semana, en Semana Santa, ocasiones así, pero de vivir todo el tiempo con él no, siempre vivieron conmigo. En total son cinco niñas las víctimas y son tres denuncias, de las cuales las tres denuncias hay dos interpuestas que se colocaron primero y ya han transcurrido casi prácticamente cuatro años, ya vamos a cumplir cuatro años en este proceso y las audiencias han sido lentas. Lo que tenemos hasta ahorita es que, gracias a Dios, el juzgado segundo penal nos ha dado las audiencias más cercanas, por lo menos ayer teníamos una y la aplazaron para hoy, porque el abogado del señor Máximo siempre ha tratado de dilatarlo, digamos así, porque lleva ya prácticamente un año y cinco meses tratando de dilatar este proceso de presentar a sus testigos, que no los encuentra, que no ha tenido comunicación con ellos, que le ha sido imposible, entonces eso es dilatar el proceso. Bueno, hasta ahorita vamos a ver hoy, el día de hoy, 2 de noviembre vamos a tener una audiencia, esperemos que se lleve a cabo porque realmente el señor Gutiérrez, que es el abogado del señor Máximo, ha dilatado este proceso mucho. Yo tengo mi caso en el juzgado tercero, el día 4 hay audiencia y va a presentar el doctor Gutiérrez, los testigos también del señor Máximo, espero que no vaya a presentar ninguna excusa, que no tenga ningún pretexto, va a decir que no consiguió los testigos, porque para eso programan una audiencia con otra con bastante tiempo. Bueno, al principio fue muy difícil, por lo menos mi hija estuvo en tratamiento psicológico, porque ella se me cortaba, se me cortaba y me tocó colocarla en tratamiento, pero no fue fácil, creo que no es fácil para ninguna persona que haya sido abusada por su propio papá. De igual forma, ellas han tratado de superar esto, se sabe que eso no se puede olvidar, porque ¿quién fue su primer hombre? El papá, quien le robó su infancia. Entonces, no es fácil para ellas, sin embargo, ellas han tratado de seguir adelante, porque eso le hemos inculcado a ellas, ser valientes, que sigan adelante, porque la vida no se detiene ahí. ¿Alguna ya ha cumplido la mayoría de edad? Sí, ya todas son mayores de edad. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud, que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, local 25. Tu médico amigo.